¿Qué tal? Los saludamos con mucho gusto, su servidor Luis Alberto Medina, le da la bienvenida a la multiplataforma de Proyecto Puente. Hoy con una entrevista especial con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casobo, que se encuentra en Hermosillo. Vino a un evento importante de la FAO y también a la presentación de su libro. Es por eso que aprovechamos el tiempo para hablar con Marcelo Ebrard aquí en Proyecto Puente. Marcelo, bienvenido a Hermosillo. Hola, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todas y a todos. Gracias por el tiempo. Primero por el evento. Yo creo que fue un evento importante. Vimos gente de todo el mundo, organizado por la Cuna Pesca, Octavio Almada, el gobernador Alfonso Brasso presente y tú. ¿Qué significa lo que vimos hoy? El respaldo a las conclusiones que van a tomar, la simpatía, la promoción de México. Son 69 países. No conocían, no habían venido estos funcionarios importantes a Hermosillo. Ya les dije ahorita en la reunión, Sonora es una potencia en la agricultura. Se produce el 35% de la producción de México. México es el país número 15 en el mundo. Entonces, pusimos en el mapa Sonora, ¿verdad? Aquí hay 157 unidades de producción acuícola de camarón. Tienes más o menos 27 de goluscos y 12 de diferentes especies de peces. Ahora, ¿por qué es importante seguridad alimentaria? Hoy por hoy la gran pregunta es qué vamos a hacer para alimentar a nuestro pueblo los próximos años y a la humanidad. Ya rebasamos 8 mil millones. Entonces, la acuacultura es una de las respuestas para este tema. Y nos dio mucho gusto que se hayan reunido aquí. ¿El 35% dices en Sonora? Sí. Ha sido importante. Sonora es sumamente importante en la acuacultura. Se compitió con 17 ciudades del mundo para hacer la CV. Y la razón por la que decidieron al final que fuera Sonora es por ese argumento. Dijimos, bueno, a ver, es el estado que produce el 35% de todo lo que México produce en la acuacultura. Entonces, dijeron, ah, caray. Entonces, sí, vamos. Se les convenció con ese tipo de datos. ¿Qué significa esto? Es un reconocimiento a lo que ya haces hoy. Y es un poderoso impulso para lo que habrá de venir. Porque los países que vienen y los funcionarios que vienen entraron a México por el mocillo. Hoy, que es un 323 aniversario. Felicidades, por cierto. Desde 1700 para acá. Entonces, su conocimiento de México para esos 69 países de los cinco continentes es a través de Sonora. Te abre puertas. Te abre posibilidades. Van a hacer visitas. Algunos de los países que vienen nos dicen, oye, quiero conocer la estrategia que están siguiendo ustedes. Nos ven con interés. Entonces, pienso yo que este evento va a tener resultados positivos. Va a acarrear buenos efectos para el Estado de Sonora. ¿Qué nos llevaría entonces a ser líderes o más responsables? Yo pensaría que nos llevaría, en primer lugar, a acelerar el crecimiento de la acocultura. Subrayar la importancia que tiene. Aprovechar la experiencia que ustedes tienen aquí en el Estado. Y hacerla más grande. ¿Qué estaríamos buscando? Más inversiones. Más inversión, pues, foránea. Para complementar lo que ya se tiene aquí. ¿A qué nos va a llevar esto? A producir mucho más. Parte exportación. Parte para nuestro consumo nacional. ¿Qué tipo de productos? Bueno, estás pensando los peces. Hay muchas y muy diversas especies de peces. Por ejemplo, ya se tienen granjas en México de huauchinango y totoaba. Y ahora vamos a otras especies, incluso endémicas. Segundo, todo lo que es camarón y moluscos. Que esos, en su mayoría, no todos, son para exportación, para el mercado de Estados Unidos. Entonces, el aumentarla, hoy, por decirte un dato, hay 21.000 familias en Sonora que viven de eso. 21.000. Y va para creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, es muy importante que impulsemos eso. Esa es la idea. Es la idea, que desde aquí de Sonora. O el objetivo. Hoy presentas el libro, El Camino de México. ¿De qué habla El Camino de México? El Camino de México. ¿Por qué tenemos que leer El Camino de México? Estoy haciendo promoción de mi libro. El Camino de México, no vayan a creer que es un tabique horrible esos que a veces hacen o les hacen a los candidatos. Este sí lo escribí yo. Es de fácil lectura. Te dice quién soy, qué he hecho, qué sé hacer, qué he propuesto, etc. ¿En qué se basa todo esto? Yo creo que los próximos 10 años en México son una oportunidad de oro. Porque somos el principal país exportador de los Estados Unidos. Tienes 29 años por medio de edad como país de la población. Tienes un crecimiento poblacional de 1. Estados Unidos tiene 0.4. O sea, ya no tienen bebés. El año pasado tuvieron 240.000, nada más. Nosotros no. Nosotros tenemos una buena demografía. Tienes la mejor relación entre deuda e ingreso del continente. Eres el que debe menos y tiene más ingresos. Por eso nuestra moneda está demasiado fuerte. Yo creo que ya está más de lo que nos gustaría. Luego tienes, pues casi ya vas para 10 años, 10 años y medio de escolaridad. En fin. Entonces todo eso, en un contexto en donde hay una relocalización de empresas hacia Norteamérica, es una oportunidad de oro para México y Sonora ahí juega un rol muy importante. Bueno, aquí digo, necesitamos tomar el tren. Necesitamos aprovechar esa posibilidad. Y esto, yo digo aquí, quiero ser presidente de México, sí, por esto. Para que lleguemos a tiempo de ese tren. Y pienso, pero lo someto a consideración de las personas, de todas las ciudadanas y ciudadanos que van a leer este libro, que tengo los conocimientos y el entrenamiento para hacerlo. Si no, pues no estaría aquí hablando contigo. De eso se trata el libro. Es más un acto de humildad que de validad. ¿Por qué quieres ser presidente de México? Me dices, ¿porque estoy preparado o tienes una...? Porque quiero que, creo que México puede alcanzar su grandeza si tomamos ese viento a favor. Piensa en la navegación. El viento es más o menos el 40% de la suerte de la navegación. Si te gusta belear, dices, bueno, puede tener buen clima, viento a favor, perfecto. Entonces, pero el 60% es lo que tú haces. Si tus velas están en su lugar, si no tienen perforaciones, si el mantenimiento es correcto, si la navegación es inteligente o no. Entonces, para ese 60% necesitas tener capacidades y entrenamiento. Y tenemos que colaborar todos. Pero es muy importante quién lleva el timón. Entonces, aquí lo que presento es qué es lo que he aprendido 42 años de servicio público. Desde el sismo de 1985 y la reconstrucción de la Ciudad de México en la que participé, hasta traer las vacunas a México en una competencia con 190 países. ¿Cómo conseguirlas y traerlas? Aquí está todo eso. Entonces, digo, a México le puede ir muy bien estos 10 años. ¿Y por qué quiero ser presidente? ¿Por qué pienso eso? Porque puede ser una diferencia. Que lo puedo hacer bien. Si no, pues no estaría yo aquí. Es lo que presento en el libro. ¿Qué es lo mejor de México, Marcelo? ¿Qué es lo mejor que tenemos en México? Yo creo que lo mejor que tenemos es que somos una sociedad orientada a ser comunidad. Eso es un valor intangible, inmenso. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos un país que nada más pensamos cada quien en sí mismo y ya. Y no nos importan los demás. ¿Cuándo ves esto que te estoy afirmando? Lo ves en muchas cosas. Especialmente cuando tenemos una emergencia, una crisis, alguna dificultad. Pero en general somos una sociedad muy orientada a eso. Entonces podemos crear una comunidad cada vez mejor. Es lo que yo creo. Hay países que son más ricos, pero tienen una crisis de comunidades. Ya no son comunidades. Son comunidades, son países solitarios. México tiene otro perfil. Yo pienso que ese activo es inmenso. Y deberíamos de fortalecerlo y explotarlo mejor. ¿Qué es lo peor de México? ¿Cómo caracterizar lo que no te gusta o lo que no hemos avanzado? Yo lo planteo aquí, en el libro. Digo, tenemos que superar... Aquí digo, estos factores nos permitirán derrotar, combatir o superar qué. La metódica irresponsabilidad que aún impera en sectores. Dirigentes o mentalidades como me vale. El derrotismo. Ay, no, eso es muy difícil. En México no se puede. La percepción del victimismo. O sea, otros me provocan que me vaya mal. Yo no tengo la indiferencia frente a la desigualdad. Pues es que así es. La desigualdad de género. Estos para mí son 1, 2, 3, 4, 5. Están en el libro. Es lo que tenemos que superar. Es lo que yo creo que es lo peor. Y aquí digo, ¿qué es lo mejor? Digo, la prevalencia del sentido de comunidad, empezando por la familia. Por encima de las tendencias individualistas, extremas y el consumismo. Nuestro sentido de comunidad es uno de los más importantes recursos sociales con los que contamos. Es lo que creo. ¿Qué cambiarías del actual México? Yo pensaría, por ejemplo, que la educación superior de México, en vez de que el promedio en el ranking internacional esté en el lugar mil, que estés en los primeros 100 lugares. Ese es el reto que hizo Corea. ¿Se puede? Sí, es un tema de voluntad y de esfuerzo. Nadie te lo va a dar. No hay solución en milagro. Eso no existe. Si tú haces tu esfuerzo y te organizas, lo podemos lograr. Entonces, ese es uno de ellos. ¿Qué cambiaría la pobreza que hay? ¿Por qué la mitad del país está en pobreza? Eso es inaceptable. Tenemos que tomar cartas en el asunto y reducirla drásticamente. No, la redujimos 1.3%. Vamos a tardar un siglo. Ahorita nos atacó la pandemia. Nos perjudicó muchísimo. Pero si tenemos 10 años a favor, podemos crecer mucho. Vamos a cerciorarnos de que nuestra pobreza se reduzca y la clase media crezca. Ahora, ¿no alcanzaron los programas del gobierno federal? Es que no puedes resolverlo solo con los programas del gobierno federal. Necesitas que el país crezca más rápido. Necesitas que haya empleos mejor pagados. Necesitas que tu educación sea mejor. Todo lo que te acabo de decir. Para que logre reducir la pobreza. Es importante, por ejemplo, que en un país donde no había pensiones, de esta pensión de los mayores. Muy importante. Corrige desigualdades. Es muy importante que el salario suba. Porque estaba deprimido. Pero necesitamos crecer más rápido. Para tener los resultados que queramos. Y también lo que acabo de decir de educación superior. Solamente el 19% de la población llega ahí. O sea, es casi el tamaño de la clase media. Entonces, nada más el 19%. Pero así que, por lo tanto, dices educación y pobreza. O sea, pobreza y educación. Y crecimiento económico. Y seguridad, ¿no? También, Marcelo. También lo mencioné, sí. Seguridad es un problema en todo el país. No, totalmente. Y ahora tenemos, y grave. Entonces, tenemos, sí, tenemos un gran recurso que es la Guardia Nacional. Pero hay que dotarla de toda la tecnología. Tenemos que garantizar que la efectividad es la sanción. ¿Qué falló? ¿Por qué se convirtió México en este estado en donde se rebasaron las cifras de inseguridad de los últimos dos sexenios? ¿Qué falló? Yo creo que estructuralmente es, como lo vería, hay un tramo que es el crecimiento exponencial del consumo de drogas en Estados Unidos. Que significa ganancias estratosféricas. Casi te diría yo que no hay ningún negocio, quizá, que gane tanto dinero. Combinado con armas por todos lados. O sea, esa, no quiero decir que les he hecho la culpa a ellos, pero es una parte importante de la explicación. Y la otra parte es que en México no tuvimos la capacidad en su momento de tratar de ser efectivos en contener la expansión de esta cosa. ¿Qué faltaría entonces en la estrategia de seguridad? ¿Qué cambiaría esto en la estrategia de seguridad? Yo buscaría, bueno, primero tecnología para la Guardia Nacional con tecnología. Dos fiscalías fácilmente multiplicar por cuatro, cinco o seis veces su capacidad de investigación, sobre todo homicidios y desapariciones. En primer lugar. Un acuerdo con Estados Unidos al cual no hemos podido implementar, más que apenas son los primeros pasos. Habría que seguirle, para eso que mencioné ahorita. Y creo que lo otro es recuperar esferas, territorios, en donde hay muchas cosas que hay que hacer al mismo tiempo para garantizar la prevalencia del Estado de Derecho. ¿Tú competirías a las bandas de crimen organizado? ¿Un combate contra ellos, distinto? Pues no diría guerra o combate, porque esa fue la terminología que además no funciona. Pero lo que sí diría es, tienes que garantizar el respeto a la norma. ¿El Estado de Derecho? Sí. Entonces, no es que tú te enfrentes con ellos, es que ellos se tienen que someter al Estado de Derecho. ¿Y a la milicia? ¿Cuál sería tu papel con el ejército? ¿Uy tú un ejército tan fuerte? Están en todos. Son hasta empresarios y se han empoderado. ¿Cuál sería tu relación? Yo estoy muy agradecido con nuestras Fuerzas Armadas, porque veo diario su esfuerzo. Ellos no están haciendo, o no hicieron un aeropuerto porque quisieran hacer un aeropuerto. Hicieron el aeropuerto porque era necesario y lo hicieron bien. Y si les encargas una misión, ellos suelen hacerlo bien, lo mismo en la Marina. La Guardia también ha hecho un esfuerzo muy grande. Entonces, el problema más bien es que nosotros, los civiles, no hemos sido capaces de modificar, reformar o sustituir una serie de instituciones. Por ejemplo, hace algunos años había un área en las secretarías, tuvo diferentes nombres, que hacía los proyectos ejecutivos de todas las obras. Desaparecieron. Aduanas ha tenido como 20 reformas. Y vete a ver la corrupción que se encontró. O sea, ¿por qué está Defensa manejando las aduanas? Ah, es que quieren las aduanas. No, es que las instituciones que tienen no dan el ancho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cambiar esas instituciones. Y entonces, ya no le tendríamos que pedir a Defensa o a Marina que hagan otras funciones. Pero la verdad es que cuando entró el presidente López Obrador, esas instituciones estaban, varias de ellas, en un estado tremendo. ¿Pero cambiarías la relación con el ejército o seguiría el ejército igual? Lo que haría es modificar esas instituciones para que vayan tomando sus atribuciones conforme vayan dando resultados. No creo yo que el ejército tenga interés per se en manejar aduanas o la Marina en manejar los puertos indefinidamente. Habrá cosas que sí, otras que no. Pero yo pensaría que la pregunta más bien es a nosotros, ¿cuándo van a estar sus instituciones listas? Fortalecer, exacto, que es lo que dice el secreto del país. Porque el ejército de la Marina obedece instrucciones y dice, a ver, no tenemos quien poner las aduanas, por favor, ayúdenos ahí. Y lo hacen. Al contrario, yo estoy agradecido con ellos. Canciller, ¿qué dejaría del gobierno del presidente? ¿Alguna vez usted dijo que dejaría la mañanera, dejaría los programas? La separación de, bueno, todo lo que las niñas que ha tomado para suspender los privilegios, erradicar privilegios, como era la condonación de impuestos, por ejemplo. Todo lo que ya está aprobado en la Constitución, que es una base de respaldo social muy, muy grande, que hay que defenderla todos los programas sociales. Y yo diría que la orientación general del modelo que ha sido muy exitosa. Es decir, México está exportando más que nunca. Tienes la manera más fuerte que nunca. Tienes muy buenos números en tus finanzas públicas. Entonces, eso que se ha hecho, complementarlo con lo que es el sistema de salud universal, seguridad, que ya lo tocamos, y el tema de educación. Y yo creo que serían los prioritarios. ¿La mañanera, dejarías? Yo creo que va a ser muy difícil suspender ya el diálogo diario. Sería hasta un error, ¿no? Quizá con otros estilos. Pero es algo que el presidente innovó y ha tenido un gran éxito. Además, la gente ya no se va a resignar a que alguien mal explique qué dice el presidente. Ya van a creer que tú lo hagas. Exacto. Y tienes razón. Entonces, llegó para quedarse. Yo creo que sí. Llegó para quedarse. Sería dejar un vacío. Dejarías un vacío y la gente no le va a gustar eso. ¿Por qué tiene que ser Marcelo Abrat y no Claudia ni Adán? Porque para lo que viene, estoy mejor entrenado. Yo ya fui jefe de la policía. He vivido crisis muy grandes, como puede ser la pandemia o el sismo de 1985 o la crisis ambiental. Tengo el networking internacional para poder atraer inversión y sortear los embates que tengamos. Y por otro lado, soy una gente que está y he sido entrenado o formado desde que era yo muy pequeño para escuchar y entender el dolor humano. Esas son mis habilidades. Y la negociación. Buscar soluciones. Buscar soluciones con posiciones que son distintas. Porque eres el más preparado. Eres el más preparado para lo que resiste el país. Es lo que yo afirmo tratándolo y lo pruebo. Hasta el día de hoy, todas las encuestas dan ventaja a Claudia Sheinbaum. Hasta el día de hoy. Depende de cuál. Hay varias que no. La mayoría. Bueno, pues acuérdate con Andrés también. Le decían que iba a perder. Hasta decían que por 20 puntos. Entonces hay que tomar con muchas reservas. Varias de las encuestas que ahora dicen que Claudia, decían que Andrés iba a perder. Entonces no les creo mucho. No les crees mucho. No. Yo creo que lo que tenemos que hacer es acordar una forma de participación de la mayor parte de la población en el proceso interno que sea creíble. Porque sí, con las encuestas, pues hay muchas dudas sobre varias por sus márgenes de error. Yo he visto márgenes de error muy altos. ¿Están cuchareadas algunas? No necesariamente, pero es simplemente que a veces las personas no te dicen realmente lo que piensan. Ya, ya. Y tiene razones para ello. ¿Confías en el método de la encuesta? ¿Confías que va a ser limpio? El método de la encuesta puede ser muy bueno. Nada más hay que ver cómo se va a hacer. Eso es un enigma hasta el día de hoy. Por ejemplo, yo propongo que sea una sola pregunta, una sola respuesta. No cinco. Y esta vale menos, ya está mal. Ya sabes, todo eso. Creo que entre más transparente y claro sea, mejor. Si no eres tú, ¿te vas a ir a otro partido o a la MC, como se dice? No, es lo que dicen algunas encercanas a la jefa de gobierno. Pero no, yo no me voy a ir a ningún lado. ¿Por qué me voy a ir si voy a ganar? A mí me va muy bien. ¿Sabes por qué me tendría aquí? En caso hipotético, de que no sea si es Claudia. No, las hipótesis no se va. Las hipótesis no existen en política. Si no es Marcelo, no se va a Morena. No existen las hipótesis. O sea, lo que existe es lo que tienes y lo que entran es cada uno. Y mi punto es, ¿por qué me voy a ir a otro lado? No lo veo hoy. No ves ese escenario. ¿Qué opinas de lo que está ocurriendo, ya por último, con los gobernadores? Dijiste, si alguno de ellos quiere ser, o alguno de ellas quiere ser jefa de campaña, que renuncie. Hay como una esfera que se llama el sentido común. Ya sé que es el menos común de los sentidos. Pero el sentido común es lo que te dice. A ver, la ley te impone una serie de obligaciones. Entonces, tú puedes simpatizar con quien tú quieras, pero no es prudente y no es legítimo que te conviertas casi en el coronel de campaña de una o un candidato. Y si lo quieres hacer, pues entonces se parte del cargo y lo puedes hacer. Para cualquier funcionario. Entonces, en general, lo que estoy planteando es que haya esa distancia, ese respeto. Por ejemplo, aquí lo he visto. Aquí el gobernador se ha portado de manera muy pareja, muy respetuosa. ¿Qué te he dicho, Alfonso? Porque veo que... ¿El gobernador? Sí. Pues yo no lo he visto que ande promoviendo, interviniendo. No lo sentimos así. No lo he visto, no tienes interés. Seguramente él tendrá sus preferencias, pero no hemos visto a nosotros algo, sea a nuestro favor o en sentido inverso. Y eso creo que es correcto. Bueno, sí vino Claudia, si sabes, hubo un evento. Vino Claudia, pero también vino yo, me está invitando a un evento hoy. Y creo que ha... ¿Tú ves piso parejo en Sonora? Sí. Es un importante. Y en Sonora no he visto. ¿Tu relación con Alfonso, cómo está? Buena. Bien, son amigos. Sí. Y con Andrés, con el presidente, ¿cómo se va? Muy buena, pues tenemos 23 años trabajando juntos, en momentos muy difíciles. Me tocó mucho el desafuero, cosas duras. Y entonces pues ya es una relación muy fuerte, después de 23 años. Es amistad entonces en lo que te une el presidente. Respeto y confianza. Afecto. Pero no es que yo sea su gran amigo. O sea, nunca hemos ido a una fiesta juntos. Sino, esto lo hemos forjado. Pero han gobernado. En el trabajo, en el gobierno, en la esfera. Más bien de lo que es difícil. Entonces creo que es más sólida una relación así. ¿Está jugando parejo el presidente? Sí, yo creo que él decidió que hubo una encuesta. Pues si no, ¿para qué? ¿Para qué hizo? No, no tendría caso. ¿Tú crees que va a jugar parejo? Sí, yo sé, así lo creo. Así lo crees. Y a Sonora el gobierno de Alfonso, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es un gobierno que ha estado muy activo a nivel internacional. En mi campo lo he visto muy bien. Acabamos de presentar el Plan Sonora en Texas. En la convención de EarthX. Que es la más grande reunión de agrupaciones pro ambiente, contra el cambio climático no gubernamental del mundo. Y ahí se presentó el Plan Sonora, lo que es energía solar. Recién traje a todos los representantes diplomáticos en México a Puerto Peñasco. Y se quedó en muy buena impresión. Entonces yo creo que están haciendo un buen trabajo. Una impresión. Vienes bien a Sonora. Ya, por último, ¿quién te gustaría ir en la oposición? No, yo no me meto. Al que te pongan está bien. Al que te pongan está bien. Marcelo, te agradezco mucho tu tiempo. Sigamos hablando. Muchas gracias. Saludos. Marcelo Obrat, el secretario de Relaciones Exteriores para Proyecto Puente aquí en Sonora. Gracias. 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 Gracias.